Y en la ruta que tiene que ver con el placer, pero también el placer intelectual, intercambiar, caminar, nos va a acompañar García Lorca en una muestra en la Biblioteca Nacional. Esto es parte del gran paseo. Están todos invitados. Inaugura el 29 Biblioteca Nacional y, por supuesto, nos gustaría intercambiar, vernos y comentar.